¿No estará muy fuerte el sol? No creo. Oiga, pero señora... ¿Aulita me vas a obedecer, o no? Sí, señora. ¿Podría estar el quita azul que está allá? Sí, sí, claro. No, mi amor, es para mí. Siento que se me está recicando un poco la piel. Pero señora, oiga, no... ¿Aulita? Sí, señora. ¿Sabes qué? Yo tengo un par de necesidades y quiero saber si las vas a poder satisfacer. Yo puedo hacer lo que usted necesite, señora. Bien. Bien, porque así nos vamos a llevar muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!